¿Te apetece deprimirte un ratito conmigo? Soy Emilio Aragón y usted no lo es. En aquella televisión de los 70 y los 80 todos teníamos héroes. Policías que nos defendían. ¿Quién no recuerda al Teniente Colombo? Gracias, Harry. ¡Coya! La música de los hombres de Harrison. Decíamos los hombres de Harrison. Llegaron las tres super heroínas detectivas. Detectivas, detectives, detectivos, detectivus. ¡Ay, que me pincho! Los Ángeles de Charlie. Lo mismo que veíamos series de mayores, veíamos series de pequeños como... Un globo, dos globos, tres globos. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Menos zamba y más traba ya. Yo una serie que recuerdo y que flipaba con ella era Shazam el Mago. Era series mágicas. Mágicas como cuando llegó Dragones y Mazmorras. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. Mil dragones y Mazmorras. Dragones y Mazmorras. Y para llorar ya estaba Candy Candy. Tobacasu, nan te, ki ni shi na i wa. Hanapicha, da, ke da, ke da, kanri. Con la serie japonesa aprendíamos japonés. Y si no que se lo digan... A la cara B de Heidi. Si de llorar se trata... Había muchas canciones de las series de televisión que nos hacían llorar. Como la de Cañas y Barro, de Victoria Abril. Si éramos pequeños, éramos diminutos. Los diminutos. Nadie sabe dónde están. Pequeños eres bondadosos. Los diminutos. Hablando de diminutos, no podemos olvidar... Anda bien, no nos... ¿Recordáis a Belfi y Lilbit? Bueno, y yo ya, chicos, me tengo que ir, ¿eh? Hasta la semana que viene, chicos. Bueno.